Dime qué hay de ti Hace tiempo que no hablábamos ni nada Te pensé varias veces Y el orgullo no dejaba que te llamara Uh, qué duro es cuando tantas cosas Nos siguen alejando Sabiendo tú y yo que en realidad Entre nosotros queda algo Dime si por lo menos sientes algo Lo más mínimo Preguntarle al corazón Si por las noches extrañas subí calor ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos tú y yo? Dime si por lo menos queda algo Lo más mínimo Lo más mínimo Si por las noches extrañas subí calor ¿Cómo lo hacíamos? Luego de separarnos no logramos acostumbrarnos Y buscamos maneras para esto repararlo Con notas de voz y textos reconectarnos Y lo que perdimos volver a recuperarlo Éramos compatibles, no lo puedes negar Y juntos podemos esta relación remodelar Dejemos el orgullo, somos tal para cual No hay nada que perder pero todo que ganar Yo sé Que tienes una colección de mis fotos Y todo lo relacionado a nosotros Guardando tu celular y tu corazón Deja el orgullo, no pienses en quien tiene la razón Dímelo amor Dime si queda un poco que me tiene loco Yo me conformo con tenerte solo un día más Solo tienes que llamar Yo me teletransporto a tu cama y te toco Mi alma todavía te piensa Y espera con ansias que entiendas que eres la nena Que me hace pensar en amor Y todo lo que hago es imaginarme tenerla Mi nena como tú no hay, no hay, no hay, no hay Y como yo no hay dos, tú lo sabes bien Somos el uno para el otro Mi nena como tú no hay, no hay, no hay, no hay Y como yo no hay dos, tú lo sabes bien Somos el uno para el otro Dime si por lo menos sientas algo Lo más mínimo, pregúntale al corazón Si por las noches piensas en mi calor ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos tú y yo? Dime si por lo menos sientas algo Lo más mínimo, lo más mínimo Si por las noches piensas en mi calor ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos tú y yo? Yo todavía extraño tus besos Tú es mi caricia ¿Cómo me hacías el sexo? Nadie a tu lado se compara Tú eres la única que sabes Cómo llevarme a otras dimensiones Cómo es el que me impide y haga mil canciones Tú eres la única culpable de todos mis despechos Pero también la que me deja satisfecho Me atrevo a pensar que nuestro mundo es paralelo Hay huecos donde podemos hacer el amor si es que queremos No a nadie como tú No juguemos, intentémoslo de nuevo Que queda un noche son fría Que extraña como te lo hacía En la bañera hasta que lo te quisiera Volverlo a ser igual que aquel día Dime qué hay de ti Hace tiempo que no hablábamos ni nada Te pensé varias veces Y el orgullo no dejaba que te llamarra Qué duro es cuando tantas cosas Nos siguen alejando Sabiendo tú y yo que en realidad Entre nosotros queda algo Dime si por lo menos sientes algo Lo más mínimo Pregúntale al corazón Si por las noches extrañas subí calor Cómo lo hacíamos Cómo lo hacíamos tú y yo Dime si por lo menos queda algo Lo más mínimo Lo más mínimo Si por las noches extrañas subí calor Cómo lo hacíamos El hoy El Yeti Tu nene Baby piénsalo Little Genius Yo no tengo nada que perder Edu Nación J MR.Gandara Pidí Lo mejor de la venida La familia P30 Felicianos Ella es la P con el 3 y el 0 Pidí Mi nena como tú No hay, no hay, no hay Y como yo no hay dos Tú lo sabes bien Somos el uno para el otro Mi nena como tú No hay, no hay, no hay Y como yo no hay dos Tú lo sabes bien Somos el uno para el otro 2036 1036 106 107 10you 109 119 119 159 169 169